Bueno, vamos a hablar de microbiota y permeabilidad intestinal, un tema increíble, con un invitado de lujo, un científico del CONICET que yo admiro hace mucho tiempo, su nombre es Gabriel Vinderola y para mí que pueda estar en esta humilde cuenta es un lujo, la verdad que tengo una profunda admiración, lo vengo siguiendo hace mucho tiempo, él seguramente no lo sabe pero lo vengo estudiando, sus publicaciones, todo lo que él hace y hoy encantadísimo de recibirlo. Si se suma Gaby, hablamos el otro día, me cayó muy bien, somos los dos de pequeñas ciudades del interior, él es Santa Fe, yo soy de Cipolletti, así que bueno, esperemos que podamos tener una linda charla, vamos a tener algo así fluido, el que quiera hacernos preguntas, encantadísimo, cualquiera que tenga alguna duda, pregunta acerca de probiota, acerca de permeabilidad intestinal. ¿Cómo andas Gabriel? Hola Facundo, ¿cómo te vas? Bueno, ahí te estaba presentando un poquito y les decía que la verdad que te vengo siguiendo hace mucho. Te escuchaba. Sí, bueno. Muy generoso, muy generoso tu parte. Bueno, ya me escuchaste. Bueno, la verdad que sí, la verdad que para mí es un lujo, estamos dos en pequeñas ciudades, vos en Santa Fe, sos en Cipolletti, y bueno. Estoy en una más chiquita ahora, Esperanza, que debe ser del tamaño de Cipolletti. ¿Cuántas personas tiene Cipolletti? Cien, cien mil. Ah, bueno, no, sí, más chicas todavía, o sea, acá hay creo que cincuenta mil, me van a matar los esperanzinos, sino que en las pocas. Que bueno, y el tema... Es grande. A los dos parece que nos une la misma pasión, ¿no? Vos tenés la pasión por la microbiota, yo estoy enamorado del intestino permeable, de la permeabilidad intestinal, hace años que no paro de leer, investigar, desde que descubrí esto que yo le llamo el agujero negro a la medicina, que vos lo verás de tu lado, que es que muchas personas, yo calculo un 20% de la población, cuando uno compara con cifras que están estudiadas en países del primer mundo, pero más o menos se calcula, por ejemplo, en los Estados Unidos, 20% de la población tiene su salud afectada por un tema intestinal. Y vos lo verás de la microbiota, solo ahora de la permeabilidad intestinal, pero lo más interesante es que esto que nosotros llamamos intestino permeable es un conjunto de acciones que suceden entre la microbiota alterada y la alteración de la permeabilidad. Así que hoy, bueno, eso un poquito, primero para charlar una charla así de vuelta, contame vos, si ya sabías de esto de intestino permeable, y qué habías leído, o nada, qué nos podés contar acerca de esto. Bueno, qué es lo que te puedo contar yo, a mí me interesa tu approach desde la sintomatología y de cómo vos lo abordás y en muchos casos lo solucionás. Y yo lo veo del lado de los microorganismos que están ahí asentados en esa única línea de células que nos separa el dentro del de afuera, yo digo. Es realmente cuando uno se pone a pensar, todo lo que pasa por el tubo intestinal está separado por una única capa de células, una única capa de células, una al lado de la otra, que separan el interior del tubo de nuestro interior. Entonces sería lo de darle mira propio y todo lo que pasa. Entonces uno dice, la pucha, realmente, si empiezan a aparecer problemas en esa barrera, se abre una permeabilidad y deja pasar cosas, porque a ver, uno dice intestino permeable. No es que el intestino no sea permeable, pero tiene una permeabilidad selectiva, deja pasar lo que quisiera pasar. Yo te voy a contar una pequeña anécdota antes de entrar un poco más en detalle. Yo le doy clases, los santafesinos nos comemos las heces, a los chicos de ingeniería en alimentos, en la facultad de ingeniería química. Y bueno, un ingeniero en alimentos viene muy como programado a tuberías de acero inoxidable donde se pasan, donde todo debe fluir, no debe haber pérdidas y no debe haber biofilms, que se llaman, que son esos depósitos del microbiome. Entonces yo le digo, bueno chicos, el intestino es una cañería más, es un tubo más, pero a diferencia de un tubo de acero inoxidable, es un tubo que absorbe cosas selectivamente y que tiene un biofilm que tenemos que cuidar. Ustedes como ingenieros en alimentos tienen que pensar en ese biofilm que es la microbiota. Entonces es un tubo, el intestino es un tubo muy particular en el sentido que absorbe, que excreta, porque también se excretan cosas, pero esa permeabilidad es muy muy selectiva hasta que vienen estos problemas de permeabilidad intestinal y empieza a pasar cualquier cosa. ¿Y qué es un poco, qué es lo que hace? Sí. No, te quería contar porque lo del biofilm, yo me formé como vos en el mundo académico y hace mucho también estoy leyendo otras corrientes médicas y los médicos alternativos hablan mucho del biofilm y nuestra medicina habla poco. No sé si es que yo no leí, pero yo, contame el biofilm, tu concepto de biofilm y si está aceptado por nuestra medicina el concepto ese. No, el concepto de biofilm es un concepto muy de ingeniería, muy de tecnología de alimentos, que es una colonia de microorganismos que se asentaron y se protegen por mucosidad, por exopolisacáridos. Pero yo les hago a los chicos esa analogía de decirles, en la industria de alimentos, los tubos, se generan biofilms que hay que combatir, pero nosotros tenemos un biofilm, entre comillas, pero que tenemos que proteger y que los tenemos que alimentar a través de los alimentos, que es la microbiota. Ahí alguien por ahí preguntaba qué es la microbiota. La microbiota es el conjunto de microorganismos que nos tapizan por fuera y nos revisten por dentro. Nosotros tenemos la piel, incluso los ojos cubiertos por microorganismos, por supuesto vemos, no los vemos porque son invisibles, pero lo más importante es que tenemos todas nuestras mucosas internas, el árbol respiratorio, el tracto gastrointestinal, la vagina, el tracto reproductor femenino. Hay microorganismos hasta la última parte de las trompas de falopio, es decir, que cuando el espermatozoide nada para encontrar al óvulo, antes se encontró con bacterias. Entonces hasta se está pensando la fertilidad como un producto de cuáles microorganismos tenemos y que las infecciones del tracto reproductor femenino pueden afectar la fertilidad. Es decir, que antes de ser personas interaccionamos ya con bacterias, somos un poco el producto de ellas. También en el intestino tenemos... Sí, dime, dime. Bueno, también en las mamas, lo que me llamó mucho la atención, yo veía trabajos de personas, hace poco salió un trabajo que me mandaron los oncólogos, trabajo muy serio, en la llama, que en realidad hablaban de personas que comían probióticos y fibras tenían menos posibilidad de cáncer de mama y ahí entendí, no sabía, yo no estaba actualizado, que dentro de la mama también tenemos microbiota, bacterias, y que tienen, están comunicados, están interrelacionados de alguna manera con la flora que comemos, entonces las personas que comen yogur tienen mejor flora en los canalículos mamarios y eso de alguna manera protege contra el cáncer, ¿no? Sí, mirá, justamente, en el tercer trimestre del embarazo hay un trabajo que publicó hace poco Maricarmen Collado que estudió el periodo perinatal, es decir, desde las 22 semanas hasta las 4 semanas después de que nace el bebé, cómo la mamá se alimentaba y cómo eso repercutía en la microbiota del bebé. ¿Y qué es lo que pasa? En el intestino, debajo de esta línea de células epiteliales, de esta barrera epitelial, tenemos todo un ejército de células inmunológicas. Hay unas células en particular que se llaman células dendríticas, que tienen como una especie de brazos, que en realidad es parte del, no sé si, creo que, ahí está, ¿estamos? Sí, sí. Se te había congelado, me congelé yo. El audio está congelado, se me escuchó. Perfecto. Estas células pasan esta especie de manos, toman bacterias del intestino de la mamá, las protegen y las llevan por circulación linfática y las liberan en la glándula mamaria. Es decir, que la microbiota del intestino de la mamá, si es sana, va a ser una microbiota que se va a transportar hasta, como vos decías, los canículos de la glándula mamaria y va a pasar a la leche materna para el bebé. Por lo tanto, es muy importante también que la permeabilidad intestinal de la mamá sea la correcta para que no pase cualquier cosa, para que no trasloque cualquier cosa. Y decíamos, ¿cuál es el del...? Dime, dime. Yo por ahí me voy. Vos parame. No, te decía que la permeabilidad intestinal en realidad es un concepto todavía muy investigacional. Hay, digamos, hay un test que vos me preguntabas en la estudiante que se llama lactulosa manitol, que se hace todavía, no se hace en la práctica clínica, se hace para investigaciones que puede predecir quién tiene más permeabilidad en su intestino, pero todavía no se usó para la práctica clínica y parte de todo esto que estamos lentos que todavía, y en esto es lo que yo estoy investigando y trabajando hace mucho, todavía no se saben bien cuáles son los síntomas de la permeabilidad alterada del intestino. Y es un poco lo que nosotros trabajamos y luego de aprender un poco de todos los conceptos alternativos, la medicina funcional de Estados Unidos, la medicina turista, después de mucho leer, empezamos a seleccionar e investigar y a interrogar a miles de pacientes con respecto a ciertos síntomas que son típicos de personas que podrían tener esa permeabilidad intestinal alterada. Pero como no tenemos el test para medirlo, yo cuando hablo de intestino permeable siempre les explico a los pacientes, es una forma de decir es un síndrome, pero en realidad no lo podemos, yo no sé si es intestino permeable o microbiota alterada. Y de hecho, una cosita cortita, vos parame también porque... No, 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 dale, dale, tranqui. Una cosa que a mí me llama mucho la atención, yo tengo algunos pacientes que tienen el score nuestro, que es un score que diseñamos, que lo pueden ver todos en historias destacadas, que tienen... Entre paréntesis, vos venís de una familia de gastroenterólogos, tu papá era gastroenterólogo, tu hermano también, o sea que es un tema que se viene masticando. Mi viejo es un estudioso hace años y es, digamos, hoy tiene 80 años y estudia 3 horas por día, vive leyendo cosas y siempre lo criticábamos con mi hermano de lo que leía, porque eran cosas poco convencionales y bueno, a partir de su descubrimiento nos empezamos a interiorizar nosotros y empezamos a investigar este síndrome de intestino permeable que nuestra medicina no reconoce, pero nos dimos cuenta que muchas personas, se calcula que 20% de la población tiene síntomas relacionados al intestino disfuncional, ya sea alteración de la microbiota, alteración de la hormonía o ambos, pero algo está pasando en el intestino que eso lleva a que hayan síntomas. Y esto va a que personas que tienen mucha sospecha clínica de intestino permeable, un score alto, más de 13, 14 en nuestro score. Cuando hacen la dieta, que como vos sabés, la causa número uno del intestino permeable en general es el gluten, los lácteos, el azúcar o el estrés, pero el gluten es como que se lleva la mayor parte de los números. Y nos llamaba la atención que algunos pacientes que estaban muy mal mejoraban con esta dieta de eliminación, con probióticos y demás, y después en la reintroducción ningún alimento les caía mal y eran personas que estaban totalmente mal. Entonces ahí, en esos pacientes, yo pongo todas las fichas a que el problema estaba en la microbiota, porque si una persona que estaba muy mal y de golpe le mejoraba el aparato digestivo y se le van los dolores articulares, se le va el dolor de cabeza, empieza a ver mejor, tiene más claridad mental, empieza a tener más energía, se le va la fibromialgia, la artritis, la depresión, la ansiedad, la angustia, el pánico, solamente cambia la alimentación con probióticos. Esto nos habla que no todo pasa por la alimentación. Entonces ahí es cuando hablamos mucho de microbiota. Y bueno, por eso es que hoy quería hablar con vos. Claro, exacto. La permeabilidad y la microbiota en equilibrio, es una palabra que la decimos, pero es muy difícil decir qué es el equilibrio de la microbiota. Vos y yo podemos estar bien y tenemos una microbiota completamente diferente. Es decir que no hay todavía un consenso de qué es una microbiota o cuál es el perfil. Pero más allá de eso, cuando la microbiota funciona, cuando está produciendo ácido butírico, porque gran parte o una fracción de los microorganismos de la microbiota fermenta la fibra y produce ácido butírico, ese ácido butírico es utilizado por el intestino para renovarse. Las células del epitelio intestinal se están constantemente eliminando y renovándose. Y además esas células están pegadas entre sí, tienen como una costura por unas proteínas que se llaman uniones firmes. Tienen después unos nombres más raros. Eso hace que las células epiteliales estén pegaditas entre sí y que haya un transporte de sustancias a través de la célula, que es lo que corresponde. Cuando la microbiota está en disbiosis, no se produce ese suficiente ácido butírico o cuando mi alimentación es deficiente en fibras, las células del epitelio se quedan como sin combustible. Entonces se empiezan a inflamar, se empiezan a separar y entre las células entra cualquier cosa, empieza a entrar cualquier cosa. Una de las primeras cosas que entra son lo que se llaman los LPS, que son unas moléculas que tienen ciertas bacterias, que los microbiólogos las llamamos bacterias gram-negativas, esos LPS se desprenden, pasan por las células, pasan al torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo los distribuye por todos lados. Esos LPS son altamente inflamatorios. ¿Qué quiere decir? Que van a llamar a células inmunológicas que producen inflamación. Pero no es solo eso, hay otras sustancias, por ejemplo, que se llama trimetilamina, que es otro producto de la fermentación aberrante que uno dice cuando la microbiota no está funcionando, que también pasa al medio interno porque el intestino está permeable y da inflamación. Y como vos decís, vos vas a empezar, o después vos no vas a contar cómo es tu abordaje con la alimentación, que empezás a sacar cosas, pero una vez que el epitelio está firme otra vez, vos podés volver a reintroducir esos alimentos que sacaste y ya no va a pasar nada porque recuperaste la microbiota y la microbiota te recuperó al epitelio intestinal. Bien, hay situaciones, eso es un caso, cuando el paciente vuelve a comer de todo. Hay otros pacientes que, eso es una teoría un poco personal porque como vos sabés, esto es muy nuevo, no hay nada escrito, pero hay una combinación que yo veo mucho que son mujeres que después del embarazo o después de una cirugía vesícula, o después de un estresazo, una depresión, o después de una gran gastroenteritis, hay como un evento agudo, o la ingesta de analgésicos, un evento agudo, a partir de ahí comienzan a tener síntomas de intestino. Perdón, un estrés agudo, el estrés, el intestino está conectado con el cerebro, un profundo estrés emite señales al intestino que puede dar disbiosis y hipermedidia. Mirá, en la encuesta nuestra, nosotros estamos haciendo estadísticas de todos los pacientes que hacen nuestro programa MED15, y ahora tenemos una de 255 pacientes que les preguntamos cuál fue el evento desencadenante de sus síntomas, y la causa número uno fue una depresión. O sea, la mayor parte de los pacientes han tenido una especie de depresión que muchas veces en su clínica, algunas veces los pacientes no se dan cuenta que pasaron por una depresión, y a partir de ahí es como que su cuerpo cambia, empiezan a sentirse mal, empiezan a sentirse como la mona, como dicen ellos, y lo que te quería contar es que en realidad lo que sucede es que, de golpe, es como que el paciente se vuelve alérgico al gluten, por ejemplo, o a los lácteos. ¿Por qué? Porque el intestino empieza a estar más permeable, y el gluten, que es una partícula sumamente alergénica, pasa. Grande, grande. Claro, pasa, y más si tenés una depresión genética, si tenés algún padre, algún familiar con esta solitariedad del gluten, ese gluten empieza a generar síntomas de intestino pernal. Y a algunos pacientes les sacás el gluten, les sacás los lácteos, nosotros les sacamos toda la vez, ya te voy a explicar, pero después una vez que el paciente está bárbaro, ahí cuando, en la reintroducción, muchos notan que ya no pueden comer más gluten. Y algunos es de por vida a una severidad como un celíaco, y otros es una cosa que pueden bajar. Sabés que en nuestra sociedad vivimos comiendo harina, la sociedad nos pone gluten en todos lados, 3-4 veces por día en la social, es imposible casi, nos con el gluten, es muy difícil, y estas personas capaz que pueden bajar el consumo y andan bien. Entonces, a veces... Y hay una cosa que la gente siempre pregunta, dice, ¿yo puedo recuperar la microbiota? La respuesta es no lo sabemos, porque probablemente, dependiendo si yo le vengo haciendo hace mucho tiempo un daño a la microbiota, probablemente yo ya perdí algunos microorganismos del intestino y no los voy a volver a recuperar. Entonces, ¿en cuán medida es reversible ese cambio de microbiota? Es impredecible, porque no sabemos hace cuánto los estoy perdiendo, y probablemente alguno los haya perdido de forma definitiva. Y es cierto que hay microorganismos que pueden cumplir la función de otros, pero no sabemos todavía lo que se llama cuán flexible, cuán plástica es la microbiota. Probablemente no sea una cosa que uno pueda hacer cualquier cosa, yo creo que si le hacemos un daño, que el daño puede venir desde la forma en que nacemos, después si no lo podemos charlar, si nacemos por cesárea, si tomamos antibióticos en los dos primeros años, si tomamos leche materna, cuánta leche materna tomamos, eso va a determinar qué tipo de microbiota nos va a acompañar prácticamente toda la vida. Entonces, si ya arrancamos mal, no le podemos pedir milagros al intestino. Entonces, tenemos que tomar medidas. A ver, somos una generación que estamos bastante arruinados del intestino, pero de acá en adelante podemos hacer cosas. Promover el parto vaginal, promover la lactancia materna, el uso racional de antibióticos. Hay estudios que indican que cada día extra de antibiótico que se le da a un chico, cuando todavía no hay infección, ya no hay infección, que te dice por las dudas, se lo doy por las dudas, cada día que pasa disminuye la diversidad de los anaerobios estrictos. Entonces, esto nos tiene que hacer pensar a los profesionales de salud, decir, bueno, si voy a dar antibióticos tiene que ser estrictamente necesario y por un tiempo que sea lo mínimo posible para hacerle el menor daño posible a la microbiota. Pero si yo me abusé, tampoco puedo pedir milagros. Gabriel, ¿ustedes investigan especies? Ustedes han hecho estudios de materia fecal, han cuantificado especies. Yo escuchaba en algunas publicaciones que hay más de 700 especies. Contanos un poquitito de eso, de la flora habitual. Sí, es muy... Mirá, nosotros ahora terminamos de hacer un estudio con un grupo, no en personas, en caballos, pero es interesante, porque lo que te voy a contar, creo, con un grupo de España, un grupo de Japón, un grupo de Rusia y un grupo de Finlandia, comparando caballos salvajes con caballos domésticos. En Argentina, en el Parque Torkins, existen caballos salvajes todavía, o caballos cimarrones que hace unos 70, 80 años se dejaron en libertad. Lo que se ve es que los caballos domésticos, y esto nos pasa a todos los que nos hemos domesticado y que pusimos antibióticos, tienen mucha menor diversidad, mucha menor cantidad de especies y mucha mayor cantidad de bacterias resistentes a los antibióticos. Pero sí, hay trabajos que dicen que tenemos más o menos 700.000 especies en el intestino, en leche materna hay unas 200 especies más o menos. Ahora estamos también terminando un trabajo de microbiota de leche materna de mamá de un hospital de acá de Santa Fe, mamás que tuvieron al bebé de forma prematura, y después, o sea, le pedimos una muestra de leche materna a esa leche materna prematura, y le volvimos a pedir una muestra cuando el bebé llegó a las 40 semanas, y las comparamos, y vemos cómo la prematuridad también tiene una disminución en la carga y en la diversidad. Por lo tanto, decimos, todas las medidas que impulsen el parto a término, a término es muy importante para que se enriquezca esa microbiota. Pero sí, tenemos más de 1.000 especies probablemente. Ahora, no son todas, no están todas por igual presentes en cantidad. Hay unas que tenés, tal vez, un número que es difícil de imaginar, 10.000 millones por gramo de materia fecal, y otras que tal vez tenés 10.000 por materia fecal. Hay mucha diferencia entre ellas. Hay algunas pocas que son dominantes. Por ejemplo, una de las que es dominante se llama Ackermansia musinifera, que cuando hay obesidad, cuando hay intestino irritable, enfermedad de Crohn, se desaparece. Es un microorganismo que es antiinflamatorio. Bueno, otra vez, la inflamación genera intestino permeable. Probablemente estas personas que tengan ese síndrome, que vos lo diagnosticás a partir de la sintomatología, y no midiendo, porque habría una técnica para medirlo, que otra vez charlaba, es una persona, consume dos azúcares, y se mide en la orina cuál es la relación de esos azúcares. Como hay un azúcar más grande y uno más chico, si el intestino está abierto, el azúcar más grande pasa a la orina. Es una forma muy técnica de medirla, pero que no la hacemos. Pero, por eso, como vos decís, ustedes sospechan que hay un intestino permeable, pero no es que uno hoy en día lo puede ir y medir, ¿no es cierto? Todavía no lo... Bien, nosotros hablamos de intestino permeable, pero estamos suponiendo, estamos un poco copiando o, digamos, transmitiendo teorías que, bueno, vienen, como siempre digo, vienen de miles de años. Hipócrates, hace 2.300 años, hablaba de que la raíz de las enfermedades están en el colon, y la medicina china, la medicina surmédica, todas las medicinas alternativas hablan del intestino como raíz de enfermedad y, a su vez, también de raíz de bienestar. Otro piloso sugerido decía, todas las enfermedades empiezan en el intestino, y es muy probable que sea así, porque por el intestino pasan por día varias veces, todo lo que comemos pasa por ahí. Es casi inevitable creer, y aparte el intestino tiene esa permeabilidad selectiva. Por más que uno no lo pueda medir en la práctica clínica, hay muchos estudios de investigación donde se vio que en depresión, que en ansiedad, que en enfermedad inflamatoria intestinal, en todos estos, el denominador común es que el intestino pasa cualquier cosa. Eso es un intestino permeable, es decir, que está demostrado que el intestino puede tener la permeabilidad alterada, por más que uno no lo pueda medir para cada persona que se te presenta, pero por los síntomas vos podés. Claro, lo que no está demostrado son los síntomas, ¿no? O sea, que hay permeabilidad alterada para la celiaquía, para la enfermedad inflamatoria, para el autismo, para el Parkinson, eso está ahí en trabajos, y que de ahí hay una relación con la flora mal. Yo creo que, sin ser médico, creo que los síntomas pueden ser todos los posibles de cuando uno está mal. ¿Por qué? Porque te puede pasar cualquier cosa, y eso que pasa, te llega por vía sanguínea, te llega a todos los órganos, entonces te va a impactar en el cerebro, te va a impactar en todos lados. Cuando te empezás a sentir mal de todos lados, es porque lo que estaba en el intestino no quedó en el intestino, pasó a otros. Mirá, lo que decís es muy, te recomiendo que empieces a estudiar medicina, porque la verdad que esa conclusión a mí me llevó años. Ya estoy grande. No, me hubiera gustado. Lo que dicen los médicos funcionales de Estados Unidos, que es un poco los jefes en todo el intestino pulmonar, y donde yo aprendí mucho, es que en realidad la idea es sacar lo bueno, perdón, sacar lo malo, sacar los alimentos inflamatorios, los energésicos, los antibióticos, el estrés, poner lo bueno, poner probióticos, poner buena alimentación, alimentos antiinflamatorios, algunos suplementos, equilibrar, ahí se equilibra la salud, y ahí una vez que se equilibra la salud, se empiezan a ver síntomas que vos ni siquiera te imaginabas. Por ejemplo, yo todos los días me sorprendo. Personas, no sé, bueno, los síntomas típicos que son rarísimos, que nosotros los vemos muchos, es la visión borrosa, gente que tiene como una neblina mental, que los ingleses llaman foggy mind, estás así como confundido. Foggy, exacto. Después tienen, bueno, facitis plantar, síndromes miofaciales, piernas inquietas, bueno, depresión, ansiedad, pánico, problemas de dolor. Erupciones en la piel, es tipo también, que debe haber tipo de alerta. Erupciones de todo tipo, todas las enfermedades de la piel, de psoriasis, urticaria, no sé, síndromes, bueno, fibromialgia, problemas de articulaciones, problemas, por ejemplo, hablan de infertilidad, yo tengo una paciente que no podía quedar embarazada y cambió su alimentación y quedó embarazada, eso igual es observacional, no tenemos estudios. Pero hay, a mí lo que más me llama la atención siempre, y es un poco el motor de mi investigación, es la parte anímica. Cómo personas que vienen con depresión, con ansiedad, con pánico, inclusive algunas con antidepresivos, que siguen mal, cuando cambian, y tienen síntomas, no es para todo el mundo, siempre digo que esto no es para todo el mundo, y gracias a Dios ahora tenemos este score, que estoy tan orgulloso de brindar a la comunidad, este score que te ayuda a entender si tu problema de salud puede estar relacionado al intestino normal. Entonces, estas personas que tienen el score alto y encima están deprimidas, ansiosas, angustiadas, cualquier síntoma, ansiedad, TOC, estas personas tienen posibilidad de cambiar su estado emocional, cambiando la salud de su intestino. Y eso es lo más increíble, yo al principio te cuento, que yo me encanta todo lo que es en psiquiatría, como gastroenterólogo, me encanta todo lo que es estados de ánimo, además manejo mucho los antidepresivos hace muchos años, y yo de entrada, cuando empezaba una dieta de MED15, cuando el paciente estaba deprimido, le daba el antidepresivo. Me empezó a pasar que los pacientes venían, y yo les preguntaba, ¿cómo estás? No, doctor, me cambió la vida, estoy feliz, qué bien que estoy, y yo le daba, a veces el neuromodulo, no, no, doctor, no lo tomé. Y me pasó con varios pacientes, y me empecé a ver que esto que está descrito, está descrito, por ejemplo, para el gluten, el neurogluten, sí, pero no es todo gluten, entonces no todo es gluten, hay personas celíacas, que están deprimidas, con los síntomas que tienen problemas permeables, que le retiramos lácteos, azúcar, le acomodamos la panza, y se curan también de la ansiedad de la depresión, entonces eso para mí es increíble, porque ahí mejorás la persona, la familia, y hasta una generación, porque vos sabés lo que es el estrés, porque tiene una depresión en una generación a otra, ¿entendés? Sí, sí. No, y aparte porque los microorganismos se heredan, entonces si hay una mamá que tiene toda una serie de estas patologías, va a tener una microbiota diferente, y uno a veces, se habla de las enfermedades crónicas no transmisibles, y cuando uno ve que, por ejemplo, y esto se hace mucho en animales, se toman un animal que no tiene microbiota, y se le transfiere la microbiota de un chico con TEA, con trastorno del espectro autista, y el ratón desarrolla comportamientos del trastorno del espectro autista, por ejemplo, ya pierde curiosidad, es un ratón que ya, cuando uno le pone algo nuevo en la jaula, no va y lo investiga, como suele hacer, es un ratón que camina en círculos, hace movimientos monótonos, duerme aislado, entonces uno dice, che, el ratón recibió la microbiota de un chico que tenía estos comportamientos, y se empezó a comportar igual, lo mismo pasa con alergias, chicos con alergia, se le transfiere la microbiota a un ratón, y los ratones se ponen alérgicos, entonces uno dice, todas estas enfermedades crónicas, decíamos no transmisibles, ojo, no transmisibles, no tanto, porque este perfil aberrante de microorganismos, se lo transferí, y le transferí el fenotipo de la enfermedad, entonces, por eso yo creo que la mujer, como decías, a la próxima generación, si tenemos una microbiota aberrante, vamos a transferir una microbiota aberrante, entonces vamos a transferirle los problemas, por lo tanto es muy importante cuidarla, y sobre todo cuidarla, en el momento que yo la voy a, la mamá la va a transferir, que es en el parto, esencialmente, y en la lactancia, por lo tanto, se sabe, por ejemplo, que las mamás con obesidad, tienen menor cantidad de bifidobacterias, en la leche materna, la bifidobacteria, es el principal microorganismo, que tiene que estar, en los dos primeros años del bebé, entonces, es decir, bueno, los problemas, también se transmiten, a través de microorganismos, si tenemos un perfil, en disbiosis, voy a transferir disbiosis, por lo tanto, es muy importante, tal vez, una mamá, que quiere tener bebés, y sospecha que tiene permeabilidad intestinal, un poco corregir todo eso, porque también lo bueno, es que la microbiota responde rápidamente, a los buenos hábitos de alimentación, muy rápidamente, una semana o menos, como vos decís, uno puede, no sé, como es tu caso, la experiencia, de cuando vos le haces esos cambios, en cuánto tiempo, empiezan a tener mejorías, puede ser muy rápido, de la microbiota, nosotros, mira, primero, te quería contar, que la alimentación, es como una herramienta, primordial, para manipular la microbiota, es mucho más fuerte, que los probióticos, que las terapias colónicas, de todo, sí, exacto, obviamente el estrés, yo siempre hablo de estrés, como buen clínico, me encanta, que me interrogan a los pacientes, con respecto al estrés, la ansiedad, la tristeza, entonces hay una persona, que está alimentando, pero si esa persona está, con ansiedad, con depresión, también es un tema, que hay que atender, porque eso es un tema, grosso, como decimos ahora, ¿no? ¿Cuál es el problema, que le genera esa depresión, que esa depresión, la termina impactando, en el intestino, siempre hay que ir, mucho más allá, y no solamente, tapar el cinto, tal cual, el huevo o la gallina, a veces eso, yo eso he enterrado mucho, a veces que, todo empieza en el intestino, personas como te decía, un parto, un embarazo, una cirugía de círculo, empiezan a estar mal de la panza, y ese intestino, yo le llamo intestino bajón, ese intestino, no te permite recuperarte la depresión, entonces, si empezaste deprimido, si te cambió la panza, si te cambió la microbiota, vos por ahí ya, superaste la migración, la depresión, te separaste, te sacaste, pero no te podés recuperar, seguís deprimido, porque tu intestino está mal, eso es un escenario, pero, lo más loco es que, en realidad, personas que, como decíamos antes, hay personas que la depresión, los hace tener el intestino pernual, y si vos no curás, la depresión de base, con moduladores de serotonina, con terapia, o sea, por más que hagan, lo que es, con la microbiota, está alterada, pero si vos no curaste la base, la raíz, no vas a andar, por eso es importante interrogar a los pacientes, a ver cuándo es el intestino pernual. Evidentemente, es un ida y vuelta, el intestino y el cerebro, están súper conectados, hay neuronas, como uno digo, yo digo, siempre estamos cableados, del intestino al cerebro, hay neuronas, que van por el nervio vago, que se prenden, de la célula epitelial intestinal, y terminan, en alguna parte del cerebro, todas las señales químicas, que se disparan en el intestino, rápidamente al cerebro, y las señales químicas, los pensamientos, que terminan siendo señales químicas, impactan en la motilidad, en la inflamación, por lo tanto, yo creo que el abordaje, tiene que ser en los dos extremos, para intentar. Por eso es que, yo, todo paciente que viene con depresión, antes de darle los neuromoduladores, le hago pasar por una experiencia, en medio de 15, que yo le llamo a esto, ahora te voy a contar, es un cambio de alimentación, pero bien, contarnos, cómo es lo que armaron. Lo que armamos es así, mira, primero te respondo a la pregunta, ¿cuánto tiempo el paciente responde? Eso está bueno, porque el paciente viene muchos síntomas, el score nuestro, hay personas que tienen 13 puntos, significa que tienen más de 15 síntomas, yo siempre, a veces, me ponía a contar los síntomas, entre 15 y 20 síntomas, si te ponés a ver, ¿no? Entonces, son pacientes que tienen muchos síntomas. Perdón, vos les haces como un listado de síntomas, y la persona hace un clic, en lo que siente que tiene. Eso sí, nosotros lo llamamos el score, el score de Pereira, que es el score nuestro, lo bautizamos, no era mi padre, que es un poco el que habló todo esto, tiene varios puntos, y según la suma de puntos, la posibilidad es de tener un intestino permeable, es todavía un score diagnóstico observacional, no lo pudimos validar científicamente, pero estamos en... No, no, pero tiene mucho sentido, y las cosas empiezan así, desde la observación, hasta que se puede escalar a una investigación controlada, que es absolutamente difícil hacer en Argentina, investigar el micro-medio en Argentina es un desafío, pero si no tenés la idea, nunca vas a llegar a diseñar un estudio clínico, así que también, me parece que está bárbaro. Bueno, entonces te contaba, primero pasa por el score del paciente, si tiene menos de 6 puntos, nada, ni hagas el programa, porque tus síntomas son necesitarles, si tenés colon irritable, y no tenés ningún síntoma de esto, nada, te tratamos como un colon irritable normal, ahora, si tenés más de 6 puntos, es probable que si tu sistema inmunológico esté actuando desmedidamente por un pasaje de toxinas, de hipopolisacaridos, del intestino, porque son en general pacientes que tienen uno de los puntos del score, que es el que más suma, es la distensión abdominal, ese suma 2 puntos, después, la retención de líquidos, en las manos y los pies, también suma 2 puntos, porque es bastante específico, hay pocas patologías que tienen, hay pocas personas, pocas patologías que tengan que la gente se hinche las manos y la cara, entonces, a mí ese síntoma, yo lo pongo, le doy prioridad, bueno, después hay naturales articulares, hay visión borrosa, alergia, hay inclusive un ítem que es cirugía de vesícula más Hashimoto, porque el Hashimoto, también tiene muchas posibilidades de intestino permeable, por ser una entidad autoinmune, y el mimetismo molecular que hay entre el gluten y las células de la tiroides, entonces, una vez que el paciente tiene muchos síntomas, lo hacemos pasar por el programa MDB15, que es un programa de autogestión, que es gratuito, aunque también lo podés hacer en un grupo de WhatsApp, con libros de recetas, existentes, que eso es pago, pero el programa está gratuito de autogestión, para el que quiera acceder, en nuestro Facebook MDB15, y el programa consiste, primero en la fase 1, el pilar número 1 es la alimentación, hacemos lo que se llama una dieta de eliminación, que es una dieta FODMAP, mejora, porque es una dieta FODMAP, yo me tomé el trabajo de brindarle la dieta FODMAP a la gente, y es el único lugar donde alguien puede una dieta FODMAP de forma gratuita, entonces es una forma también de democratizar la medicina, como yo digo, podés ver la dieta FODMAP gratuita ahí, y a su vez tiene cero lácteos, cero trigo, cero azúcar, que la FODMAP no tiene, ¿por qué? porque si vos llegas a tener una intolerancia al gluten, no te vas a curar con la FODMAP, porque te dejan comer un poquito de harina, si tenés una intolerancia a la lactosa, la clasicina tampoco te va a curar con la FODMAP, lo mismo con el azúcar y la carne roja, la carne roja FODMAP te permite y nosotros no, entonces te sacamos todos esos alimentos, te dejamos la fruta y la verdura que FODMAP te deja, y eso lo hacemos durante 7, 8 días, el día 8 ya comenzás a agregar un alimento y te vas fijando, vas comparando síntomas, ves cómo te sentís, el 80% de los pacientes se sienten espectaculares de la semana, algunos tardan un poquito más, y tu pregunta es, ¿cuándo empiezas a mejorar? ¿empiezas a mejorar entre el día 5 y el día 8? Hay que decirles también que hay una curativa y esto es algo que todavía no logramos descifrar de dónde viene, la medicina alternativa habla de liberación de toxinas, de deshabituación desde las adicciones al azúcar y la harina, pero el paciente se siente muy mal y eso es muy molesto, los pacientes empiezan con dolores terribles de cabeza, le dolen las piernas, especialmente la parte de atrás, le dolen las articulaciones, tienen peoría de sus síntomas, es algo como una crisis de desintoxicación y entre el día 4 o 5 se les abre el sol, se les sale el sol y empieza a andar espectacular, eso después cuando empiezan a reintroducir alimentos cada paciente va personalizando su dieta, va viendo qué alimento sí y qué alimento no hay. Facuto, y en ese periodo que van sacando cosas ¿qué pueden comer o qué comen? ¿es algo que está como apuntado a la microbiota o son nutrientes? Mirá, nosotros en realidad acá lo que hacemos es agarramos toda la dieta FODMAP que no es tan buena para la microbiota porque también sacamos las hojas verdes, esta dieta no es tan, dice que FODMAP la critican porque no es tan buena para la microbiota a largo plazo. Claro, porque para la gente que no entiende FODMAP es una sigla que significa son todas moléculas pequeñas que son, que las pueden fermentar los microorganismos de la microbiota, pero es verdad, yo en algún lado lo leía, vos me lo vas a decir, que cuando la permeabilidad intestinal está alterada esos nutrientes que son buenos para la microbiota son moléculas chiquititas que pueden pasar a través del intestino, entonces por eso hay que sacarlas, no porque sean malas en sí, sino porque el intestino está abierto y se van a colar y van a pasar, por eso hay que sacarlas. Yo lo que digo es que es como que el intestino está golpeado y vos le tenés que sacar lo tenés que mimar y mimar y sacarle todas las cosas que te pueden hinchar la panza, todo lo que te pueden inflamar, entonces le sacamos las legumbres, le sacamos algunas hojas verdes, le sacamos el mar, también lo sacamos, bueno, y justamente no porque las legumbres sean malas, sino porque en ese estado de disbiosis hay que un poco borrón y cuenta nueva, hay que resetear, porque cuando la microbiota está bien le gustan las legumbres, las legumbres, las frutas, las hortalizas, los alimentos fermentados que después podemos hablar en algún momento, pero en un primer momento es como que hay que resetear todo. Es un reseteo, algunos llaman detox, a mí no me gusta, es como un reseteo adjetivo, es que el sistema adjetivo se acomode, entonces te contaba de la dieta de eliminación, la dieta de eliminación es una dieta balanceada, que tenemos un librito de recetas, que trabajamos con un nutricionista y viene la parte 2 que es la suplementación y ahí es donde hablamos de vinagre de manzana tratamos de que sea de cidre de manzana orgánico, obviamente que no siempre, no siempre insistimos en el vinagre de manzana, insistimos con los probióticos, a mí me gusta, yo en general uso mucho el antero germina porque es un bacillus que no tiene lactosa, el floratil también lo usaba al principio y tenía lactosa, después hay algunos probióticos de mercado pero estamos trabajando mucho con ese, no digo que sea el mejor y un poco ahora te voy a preguntar a vos, después damos el magnesio que es un mineral de relax que anda bien para todo, para estrés, para contipación, para reflujo y damos enzimas digestivas porque las enzimas digestivas también ayudan en el proceso de, como dijiste vos, de acomodación del aparato digestivo y siempre tenemos muy en cuenta que el paciente haga caca normalmente, entonces damos algunos, reconozamos algunos laxantes sugeridos, esos son los suplementos y te termino con el tema de la gestión del estrés, acercamos a la gente todo lo que, lo último es gestión del estrés, hablamos del ritmo circadiano, les sugerimos que se acuesten temprano, que no usen las pantallas, que tomen solo a la mañana, hablamos de la meditación, tenemos unos sitios para que la gente medite y les sugerimos que hagan ejercicio todos los días, todo ese combo potenciado por la terapia pares, que es la terapia pares los agrupamos a las personas en grupitos de whatsapp en los cuales está ese Kiri Flor que son dos chicos pacientes nuestros que se curaron y están felices y entonces ahora trabajan con nosotros y ayudan todos los días al paciente y se arma una comunidad hermosa de pacientes que están en la misma, día a día, compartiendo recetas y nada, viendo síntomas y demás. Así que ese es el programa MD15 que como te decía, cualquiera lo puede hacer de forma gratuita, los grupos son arancelados y tenemos también un beneficio ayudamos a comedores, todas las semanas hay un porcentaje que se destina a comedores y a ayudas sociales. Es bien como un abordaje amplio, pero claro, una vez que uno tiene la, yo calculo que eso después lo que tal vez cueste o no es sostener una alimentación saludable, porque siempre digo, si uno se alimenta, si cada vez que uno come se acuerda de que tenemos miles de millones de bacterias a las que hay que alimentar también, uno debería andar bien porque fuimos diseñados por la evolución para funcionar. Ahora, esta vida moderna y con serie de pautas que ya te digo, empiezan desde el nacimiento, nos han desarreglado bastantes cosas. Claro, claro. Y yo creo que a través de la alimentación principalmente podés manejar perfectamente a la microbiota y que funcione bien. Gabi, vos, pasemos un poquitito ahora a tratamiento, probióticos, yo sé que sos un experto en todo lo que es probióticos y es lo que más realmente lo que es los médicos hacemos agua, ya veo que te invitan a congresos en todo el mundo y la verdad que contanos un poquitito ¿hay algún probiótico que sea mejor que otro? ¿Qué probiótico le darías a tu papá para mejorar su calidad de vida? Sí. A ver, el tema de los probióticos, más o menos para la gente que nunca lo escuchó hablar, son microorganismos, es un concepto que nació en el año 2002 en una reunión que le encargó la Organización Mundial de la Salud a un grupo de expertos y pocos saben que esa reunión se hizo en Córdoba, en Argentina y participó un rosarino, el doctor Guillermo Oliver que fue el fundador del Cerela que es un centro de investigación en probióticos muy famoso del país referente internacional en los años 80 cuando había diarreas estivales en Tucumán muchos chicos morían de esas diarreas el doctor Oliver ya sabía que el intestino uno lo podría modular se fue a Francia se especializó volvió y desarrolló lo que después todo el mundo conoció como la famosa leche bio que tenía un lactobacilo que era un probiótico ¿por qué? porque entonces en esos casos de dibiosis intestinal con ese producto que estuvo muchos años en el mercado muchos estudios clínicos los chicos reconstituían su microbiota y tenían mucha menor cantidad de diarreas y disminuyó la mortalidad infantil ese fue un poco el nacimiento del concepto de probióticos año 2002 es un concepto que ya tiene unos 18 o 20 años la definición la instauró la Organización Mundial de la Salud son microorganismos que cuando son administrados vivos y en cantidades suficientes van a tener un efecto benéfico que tiene que estar demostrado por un estudio clínico eso es hay tres condiciones que tiene que cumplir un probiótico tenemos que saber de qué microorganismo estamos hablando saber el nombre y el apellido y la cepa que es un concepto microbiológico un poco complejo pero es la identidad de quién estamos hablando tiene que estar vivo y tiene que tener un estudio clínico que demuestre la eficacia los probióticos están principalmente en dos grupos están en alimentos y pueden venir como suplementos es como vos lo nombraste los alimentos que tradicionalmente incorporaron probióticos han sido los yogures por una cuestión de que se usan lactobacilos en los yogures también se usan otros tipos de lactobacilos pero por ciertas por una serie de cuestiones fue un alimento que era capaz de entregar microorganismos vivos ahí se usan principalmente lactobacilos y bifidobacterias cuando hablamos de suplementos que pueden ser una cápsula o una suspensión líquida ahí los probióticos que se usan son levaduras del género Saccharomyces Saccharomyces Boulardi algunos como vos decía estos bacilos subtilis y también lactobacilos y bifidobacterias en Argentina hay como una gran deuda en el sentido de que hay pocos lactobacilos o bifidobacterias como suplementos los que más hay son estos bacilos hay como una oferta ilimitada otra cosa importante es que los probióticos se estudian para ciertos efectos clínicos pero pueden tener muchos más para los cuales todavía no fueron estudiados y el caso más más que uno puede decir bueno ¿por qué puedo decir yo esto? imaginemos hay un probiótico muy famoso lactobacil UGG se llama pongámosle tal vez el microorganismo que más estudios clínicos tiene debe tener más de 800 ¿actividad? hace 20 años cuando salió había dos o tres estudios clínicos entonces uno dice che esto sirve para esto esto y esto 20 años después tiene más de 800 estudios clínicos entonces si yo me paro hace 20 años hubiera dicho que este probiótico servía solamente para esto hoy en día sé que sirve para muchas más cosas y lo mismo puede pasar para muchos otros los que están en los yogures los que están en los suplementos ¿por qué? porque los microorganismos se llaman hay un trabajo muy interesante del año 2018 creo de Mary Ellen Sanders donde habla de los mecanismos compartidos significa que si bien hay efectos específicos de cada cepa hay mecanismos que pueden ser compartidos que un probiótico puede podría cumplir un efecto para el cual todavía no se lo explica y hay como bastante evidencia en este sentido por lo tanto uno dice bueno probablemente yo no tenga hoy en el mercado un probiótico específico para la permeabilidad intestinal como vos pero por esta cosa de mecanismos compartidos podría pensar que un probiótico el que tenga disponible puede cumplir también esos efectos y uno bueno lo que es lo que termina haciendo lo probás ves como te sentís y otra cosa muy importante todos tenemos microbiota diferente no podemos esperar que los probióticos nos hagan a todo la misma cosa y esto esto se ve en cualquier estudio clínico están los respondedores y los no respondedores así que tampoco los probióticos son la solución al mundo vos los probás mira a mí me funcionó a mí no me hizo nada entonces tenemos que saber que tienen mecanismos compartidos pero limitaciones así que tomarlo como una herramienta más una herramienta nutricional Gabriel ¿qué opinás del Kefir? que está tan de moda nosotros lo poníamos también no te dije pero junto a Volantera Germina también sugerimos el Kefir ¿qué opinás? el Kefir para los que por ahí no lo conocen tanto es un alimento fermentado que puede hacerse con leche o se puede hacer con agua con azúcar las bacterias y las levaduras vienen en unos gránulos que son como una especie de gomitas de gelatina en el caso del Kefir de leche parece como un coliflor chiquitito ahí hay una comunidad microbiana muy compleja que no sé exactamente a ver yo los puedo estudiar pero van cambiando a lo largo del tiempo entonces técnicamente no cuadran en el concepto de probióticos porque no sé qué es lo que tienen pero hay hay varios estudios clínicos hechos con diferentes Kefires y se observan estudios efectos benéficos entonces otra vez pensando en esto de los mecanismos compartidos uno puede decir sí mira el Kefir que yo tengo acá que no sé qué es lo que tiene pero se han hecho estudios para otros Kefires y tienen efectos benéficos y el hecho de que tenga microorganismos vivos es algo bueno para el intestino porque nuestro intestino está diseñado para recibir microorganismos con la alimentación y nuestra alimentación poco a poco fue perdiendo microorganismos por lo tanto es una herramienta más con sustento tal vez con mucho menos sustento que los probióticos pero no por eso no es potencialmente benéfico es un alimento fácil de hacer te dan los gránulos lo haces con condiciones mínimas de higiene lo podés hacer y como siempre lo probás y vos y uno puede experimentar che mira me sientí mejor la digestión fue mejor uno puede decir mira a mí me funcionó mejor un probiótico a mí me funcionó mejor un Kefir yo soy temeroso quiero saber lo que consumo voy a consumir un probiótico definido yo me gustan los fermentados es decir después está la particularidad de cada uno particularidad de cada uno yo quiero saber exactamente que consumo bueno me tomo un yogur con probióticos sé que tiene streptococcus termophilus lactobacillus vulgaricos y un lactobacillus casei yo quiero diversidad me tomo diferentes Kefir todos los abordajes son creo importantes con distinto nivel de evidencia y el yogur también obviamente lo super recomendado ¿no cierto? sí yo trabajo en el tema y uno dice a ver creo en el yogur no por una cuestión de fe hace 25 años que trabajo en esto y por una cuestión de lo que uno lee los metanálisis los estudios el yogur es muchas veces cuando la gente dice retiro los lácteos los lácteos es una familia super diversa yo tengo leche yogur y queso completamente diferentes en el yogur tengo los nutrientes predigeridos tengo microorganismos tengo menos lactosa entonces tengo acidez puedo tener compuestos antimicrobianos es un alimento muy rico muy seguro muy seguro el yogur porque está definido microbiológicamente ahora hay versiones yogures naturales sin azúcares agregados entonces uno dice bueno si por ahí yo no quiero algo con mucho azúcar y si no lo puedo hacer en casa lo puedo hacer en casa con leche con cualquier leche entera descremada con lactosa sin lactosa porque aunque sean leches deslactosadas está la glucosa que necesita la bacteria entonces yo creo que es un alimento si nosotros tenemos en cuenta que es importante que nuestro intestino reciba frecuentemente microorganismos el yogur es el alimento fermentado más sencillo más definido que me va a dar microorganismos después si quiero empezar a diversificar sumo kefir sumo chucrut sumo la kombucha pero un yogur muchas veces me saca de apuro puede ser una colación en la oficina rápido en vez de comer cualquier otra cosa te comes un yogur entonces es un alimento que yo creo que tiene el gran valor de tener microorganismos vivos y algunos encima también tienen muy sólido nosotros como obviamente trabajamos con intolerancias alimentarias algunas personas tienen intolerancia a la caseína o a la lactosa claro por supuesto y tenemos un problema pero bueno ahora salió el yogur de coco que también está muy todavía no lo hice no leí mucho no sé si tenés idea de eso o no mirá yo había hecho hace un tiempo un posteo que está en mis historias destacadas en instagram haciendo estas alimentos fermentados yogures entre comillas porque técnicamente para el yogur para llamarlo así tiene que ser la fermentación de la leche con estas bacterias por una cuestión de código alimentario yo soy químico de base entonces a veces soy muy con el tema muy técnico pero está bien si la gente se llama yogur de coco en realidad es una bebida fermentada lo había hecho lo hice en el laboratorio con coco con almendra y con soja y lo que veía era que se fermentaba pero que no quedaba el coágulo o la textura que tiene el yogur hecho con leche porque estas otras bebidas vegetales no tienen la caseína y la caseína es lo que forma ese gel pero no quiere decir que uno puede tener una alternativa de bebida fermentada que puede proveer microorganismos vivos porque mucha gente no le gusta la leche porque no la tolera o por la cuestión que sea uno sabe el yogur la leche no es para todo es para el que le gusta para el que lo tolera para hay tantas cosas opciones como personas Gabriel sabés que leía no sé tanto de que el yogur entero es mejor que el descremado puede ser que tenga más población de microorganismos o no no mira a nivel yo no soy nutricionista pero escucho bastante a los nutricionistas y hay últimamente si no me van a corregir después lo puedo postear es como que se desmistificó un poco el tema de la grasa animal es una grasa no es una grasa tan como se decía antes entonces a nivel microbiológico no hay ninguna diferencia va a haber bacterias en un entero o en un descremado a nivel de grasas si uno tiene una consulta lo hace con algún nutricionista actualizado porque yo sé que este tema de la grasa se ha rediscutido y aparentemente no es ningún problema entero o sea esta cosa de ir a perseguir los sin grasa aparentemente no es tan así pero bueno me puedo estar equivocando contanos cómo es tu vida de alimentación de probióticos que te concentrás o te dedicás a ir al súper y comer variedad contanos un poquito también de la variedad yo le doy mucha importancia al desayuno y por ahí posteo en Instagram en el desayuno trato meto siempre frutas dos frutas frutos secos yogur o un kefir o un kefir o un kefir de agua a veces me hago el yogur en casa y a veces me compro uno natural porque bueno ahora porque tengo mucho tiempo y estoy en casa después durante el periodo normal por el laburo viajo mucho voy y vengo entonces si quiero un fermentado por ahí me compro uno uno natural me gusta porque le meto lo como con fruto lo como con palta le doy mucha importancia al desayuno ahora estoy incursionando este tema de los ayunos que se ha puesto de moda y que hay estudios en los que hay un estudio hecho con osos que hibernan que es como un modelo de ayuno extremo en la hibernación y se ha visto que le disminuyen las proteobacterias que son inflamatorias y yo creo que tiene un sentido evolutivo también el ayuno el homo sapiens no siempre tenía comida a disposición cuando quería comía no cuando tenía hambre sino cuando encontraba entonces yo creo que esos 200.000 años de coevolución han hecho que el ayuno forzado tenga un sentido y hay estudios que demuestran que reprograma la microbiota bajando estas proteobacterias así que bueno estoy explorando un poco yo también yo también exploré el ayuno me ha ido bien y te contaba que en realidad en el pose en medio de 15 vos me preguntabas que come la gente en realidad la idea es que cada uno personalice su dieta tratamos de que la persona coma menos harina coma menos azúcar pero que encuentre qué alimento sí y cuál alimento no y después que siga haciendo su vida normal pero ya con esto la gente que hace estas dietas ya se hace amigo de estos alimentos nuevos entonces empiezan a darse cuenta que no todo pasa por desayunar con pan con manteca entonces es como que se les hace algo nuevo y eso también es muy positivo y una de las cosas que yo sugiero en el pose en medio de 15 es el ayuno intermitente no lo sugiero yo lo sugiero ya hay evidencia hace poco hay un grado de evidencia interesante interesante Facundo creo que nos deben quedar dos minutos y tal vez nos vamos para no quedar hablando en el aire yo creo que estuvo y muy interesante esto va a quedar grabado y seguramente podemos hacer otro porque la verdad que estuvo muy bueno no sé cuál era tu expectativa o tú nos deben quedar uno o dos minutos yo feliz si me regalás un vivo más estaría feliz todos los minutos sí sí lo vamos lo vamos lo vamos y como te decía fui dos veces a Chipoleti la próxima te visito y hacemos algo desde ahí una charla o algo la verdad que muy interesante tu abordaje y por los testimonios de cosas que compartís realmente es enseñarle a la gente la importancia del intestino yo creo que es es el primer cerebro porque realmente desde que ande bien anda bien todo yo coincido con vos Gaby ¿cómo hacemos para contactarte? vos tenés me imagino que no atendés pacientes ¿dónde te escriben las personas a tu cuenta? no muchas veces la gente me pregunta ¿dónde atender? yo no soy médico soy investigador pero lo que pueda lo que pueda responder que me contactan por Instagram lo que sea y si no si yo veo que es algo para la yo siempre derivo pediatra, nutricionista gastroenterólogo la mayoría de las veces porque sé que no los puedo responder yo y bueno conozco varios profesionales que conocen de la microbiota porque es importante me parece este abordaje pediatra que saben de microbiota gastroenterólogo que saben nutricionista que saben entonces más que responder muchas veces derivo pero que el que me escriba que lo que pueda lo que pueda responder sobre todo de fermentados de probióticos eso sí me siento más más incómodo ahora cuando son me pasa esto me duele tal cosa bueno te derivo con con quien me parece ahora ya tengo uno más para derivar encantado sí estamos haciendo consultas online ahora la cuarentena nos ha ayudado mucho la consulta online la verdad que está buenísima hacemos seguimiento sí sí la verdad que abrió muchísimo abrió muchísimo muchísima gente de cualquier lugar del país levantando teléfono exacto exacto y los webinars si hay algún probiótico que te juegues alguno que te guste podés tirar alguna marca te gusta te gusta prefiero no prefiero no porque no sería justo porque no sería justo porque probablemente el que me gusta o no se consigue en el país o está en un alimento o está en un lacre o está en un yogur no tomar partido por ninguno me parece que es lo más saludable bueno quedan 40 segundos y una cosita que está bueno es contar a la gente que la mejor manera de mejorar la microbiota es mantener una alimentación variada vegetales frutosecos semillas el arcoiris muchos colores ¿no? sí exacto exacto la alimentación después todos lo que sea alimentos fermentados probióticos ayudan suplementan pero creo que la base es la alimentación porque porque así 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 nos diseñó la naturaleza alimentándonos con alimentos bueno Gaby los invito entonces a seguirlo a Gaby en su cuenta que es muy interesante y ayúdanos a difundir el score nuestro que la verdad que es muy interesante también y les dejo un abrazo a todos exacto gracias por otro otro para vos muchas gracias Facundo un gusto enorme